Y póndale atención compitas, no le ande jugando al tonto Les voy a contar una historia de traición y de amistad A él le decían el Ricky y se vino a infiltrar En el cartel de la blanca disfrazado de lealtad Se aventó el tiro al cumpita y se les tiró Empezó allá en El Paso, siendo agente especial De la justicia tringa, persiguiendo a un criminal Pero los años pasaron y Ricky se comenzó a hartar Aprendió a vivir la vida con el señor de los sueños Que trafican por codicia y hasta mató por dinero Y ahora Ricky se volvió cómplice de quien persiguió Riker quita la muerte por no querer frenar De un lado tiene los duelos de amigo criminal Muy pronto Ricky verá Que tendrá que sacrificar Cuando entras a la mafia Lo debes de respetar Porque si ellos te cachan No te la vas a acabar Si quebraste la confianza Con la vida has de pagar Este huerto no lo supo Se quedó impreducida Ninguna supo cuidar Entre justicia y el tapo Y el Ricky se quedó al final Con tres balas se lo tiene Y todo por no respetar Ah, 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 ah ¡Gracias!